qué tal buenas noches a todos mis amigos de actives aquí tengo a mi lado derecho a una tía que quiero bastantísimo y es leticia pizarro y la verdad estamos ya esperando su testimonio viene desde tabasco ahorita estamos aquí en tampico tiene algo muy padre que contarles de nuestros productos maravillosos hola como dice mi soy yo no soy leti pizarro tengo 61 años con diversos padecimientos algunos crónicos otros agregados soy diabética hipertensa y hace cuatro años alrededor de cuatro años y medio me diagnosticaron cáncer de mama aún sin tratamiento oncológico mi organismo se fue deteriorando cada día más a raíz de las quimioterapias yo tomaba un suplemento muy bueno para mí que me ayudó en su momento pero gastaba mucho y después me recomendaron otro más agregado ya venía gastando alrededor de 12 mil pesos mensuales la verdad que este pues yo mi hermano rodolfo pizarro fue el que me dijo sabes que conocí otro suplemento muy bueno déjame probarlo pero él afortunadamente es un hombre muy sano gracias a dios y dijo lo voy a probar pero usted nada más yo creo que lo único que vio beneficio fue su estado anímico este estado anímico y él no como no parece nada me digo no pues me siento bien rindo más tengo energía bueno tómalo y me regaló él me regaló el primer saco porque es el ángel de mi salud y empezar a tomarlo y ahora yo creo que antes de la semana yo empecé a sentir beneficios los primeros cuáles eran dolor yo vivía con un dolor generalizado día y noche se me fueron quitando poco a poco a los ocho días yo ya dormía porque antes no dormía después de mi operación me hicieron la mastectomía en mama derecha con una metástasis en ganglio linfático me quedaron 19 ganglios me quedó el bracito mal ahorita afortunadamente tiene movimiento gracias a genomex yo estoy en tratamiento ecológico y estoy tomando un medicamento que me va deteriorando o sea trae daños colaterales me quedó daño de túnel capeano de más manos ya las muevo no las movía no podía hacer esto ya lo ya lo hago se me cae el cabello ya no se me cae se me hizo una mancha con las quimioterapias ya se me quitaron no dormía yo cuando dormía dormía tres horas y si no de plano no dormía y una ansiedad que me sacaba una comisión en el cuerpo afortunadamente esto llega mi vida genomex se lo recomiendo ampliamente como dijo otra amiguita de aquí de la familia actives no lo hagan tanto para esperando enfermedad prevengan prevengan esto te ayuda pero te ayudaría más evitarlo genomex y optimen son los testimonios bueno pues ahí quedó el testimonio de mi tía y aquí a mi lado derecho se encuentra el ángel de toda la familia pizarro y ya de muchísimas familias rodolfo pizarro que lo amamos lo queremos por darnos tantas bendiciones muchísimas gracias a todos gracias tía por compartir esto que va a ayudar a muchísima gente eso es lo que eso es lo que más queremos ayudar a mucha gente y que sepan que tenemos el mejor producto con más de 50 años de investigación científica genomex no duden en probarlo muchísimas gracias